¿Qué tal? Aquí estamos en Resident Evil 2, el original, y vamos a continuar por la zona de la planta química esta, buscando a Sherry por un lado, y el lugar para escapar, una zona de escape. A ver, vamos bastante tranquilos, porque llevamos el lanzacohetes, que conseguimos en el primer CD, así que simplemente es conseguir pasarnos la aventura, y listo. Esto es muy parecido al otro CD, de hecho, casi que es lo mismo. O quizá no. Ah, no recuerdo si había que hacer esto. Sí, hay que hacerlo. Me parece absurdo, pero hay que hacerlo. Se supone que lo puso Leon, para qué vamos a ponernos también nosotros, ¿no? Vale. Preparamos el fusible, podemos volver aquí, pero no vale la pena, así que iremos... Vale. No sé si también puedo conseguir el lanzagranadas, o sea, el lanzallamas. O había otra cosa. Bueno. Lo iremos viendo. Sí, venga. Ya lo tengo, gracias. Este es el puzzle más tonto de la historia. Hay un botiquín ahí, ya lo sé, con un... Primeros auxilios. Ni lo cojo. No lo voy a usar. La idea es no guardar y no usar botiquines. A ver si con eso conseguimos el... El rango A, cosa que dudo, porque... Creo que llevar el lanzacohete... Nos penaliza, pero bueno. Tampoco ya digo que no es mi... No es mi intención para nada conseguir... Desbloquear a Tofu ni nada. Si no se puede, pues mala suerte. A ver. Dale aquí. Vale. Energía restaurada. Y ahora ya podemos avanzar por esta zona. Y ya digo que es todo exactamente igual... Ah, el mechero. Me voy. No voy por ahí porque me he dejado el mechero. Necesito el mechero. Con Leon no había problema porque lo llevaba encima, pero... Claro, hay que cogerlo. Vale. ¿Han muerto los dos? Sí. Casi que mejor. Aquí creo que hay otro. Lo matamos. Dos hierbas que... Voy a pasar, ¿no? Es que con el lanzacohete es que no me tocan. Si me tocan es porque he cometido un error. Y espero... No cometerlo. Vale. Toda esta zona ya la conocemos. Tú, ven. Va, hombre. ¿Vienes o qué? Como vaya para allá me vas a pegar y me voy a enfadar. Vale. ¿Alguno más? Con razón ponen aquí cuatro plantas, ¿sabes? Son necesarias, pero... Además, no poder. Vale. No sé para qué he dejado la llave. Voy a coger la llave. Coger el mechero. Vale. La llave es una tontería, ¿eh? Pero voy a hacerlo. A ver, llave. He dicho... A ver, quieto. Y otra vez. Y otra vez. Ahora. Ya ven, mechero. Aquí nos metemos en la zona esta rara... Con las larvas. Y una hierba roja. Vale. ¿Ves? Hay dos granadas. Es que las voy a dejar. Está muy bien, ¿eh? O sea, si no tienes el lanzacohetes, lógicamente... No hay nadie. Bueno. Estaba muy cerca. Me da un poquito de miedo. Aquí hay otro. Ah, verdad. Llave de la sala de potencia. Aquí tenemos que dar una vuelta. Es verdad. No me acordaba yo de esto. En el primer CD... Aquí directamente ya nos llaman las llaves de laboratorio. No es una pena, pero es así. Ah. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Daremos más vueltas. Pero podemos aprovechar y hacer lo del... Lo del mechero. ¿Qué le vamos a hacer? La música hace un ruido raro ¡Sherry! ¡No! ¡Annette! Las samples dentro del pendiente que Sherry está usando Haremos como que no Esto para ti Vale, esta vuelta va a ser un poco Un poco más larga de lo normal Esta subida, ya digo que se la podían ahorrar Poniendo la escalera en otro sitio Qué tramposos que son Punta, punta Bien Que ya nos conocemos, hombre Aquí puede ser que me lleve algún golpe ¡Ulo! No contaba con los zombies aquí, eh Vaya Tendría haber venido antes Sí, no sé qué Encender Ah, vale, pulverización terminada Aquí hay algo No, no salgas Quiero mirar la taquilla Aquí hay flechas Con Leon había un lanzallama Aquí tendría que haber entrado antes Ah, y encima Ni siquiera necesitaba el mechero Porque las plantas no están Venga, ya Vale Vale Dos de Granada más Que ahí se quedan Y aquí Cinta de tinta Vale Voy a lanzar a gastar la llave Aunque quizá debería hacer otras cosas antes Pero bueno Mi prioridad Ahora es ir a por Sherry Y luego según Transcurra el tiempo Eso ya lo veré Ahora cuando baje Vale Vale Defensor por aquí Sí Bueno, en teoría es subir No bajar Imagen pixelada Perfecto Sala de potencia Sala de potencia Venga 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 Un hueco libre ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? ¿Qué es el demonio? No se puede Tras Pa' ti Yala Toma ¿Qué te ha padecido? Vaya trampa, eh Vale Vale Y así es como se activó El sistema de autodestrucción Ya que Leon no sabía cómo había pasado Ha sido por esto Porque el gigante este Rompió Lo que sea esto Y no estaba muerto Vale ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad es que no recuerdo dónde la encontraba Pero bueno, voy a hacer lo de la llave magnética Y supongo que por el camino la encontraré Si encuentro una hierba verde, mejor No quiero utilizar la doble que tengo en el inventario Por cierto Y si en el lanzaco hay desequipado no era buena idea No recuerdo dónde encontrábamos a Sherry luego Sé que de todas formas tenemos varias cosas para hacer Así que Voy a ir avanzando poco a poco Anda Pobre Sherry Sherry, tenemos que ir ahora La muestra Ah no Llave maestra Esto debería haberlo hecho luego Ah, ya no puedo volver Pues nada He perdido la oportunidad De conseguir lanzacohetes Ya se ha quedado la niña atrás He hecho las cosas al revés Pero bueno También es cierto que así Me lo pasaré más rápido Llave maestra Llave maestra Vale, ruta alternativa De salida de escapatoria De emergencia Bajar sí Porque tampoco podemos hacer nada más Censor Censor, vamos Vamos a abrir puertas Y preparar el tren de huida Y preparar el tren de huida Aquí ha entrado directamente Exactamente Vale No recuerdo si tiene que ir por aquí De acuerdo De acuerdo Vale Vale Creo que el orden correcto era Ir al final del tren Coger una llave Hola Puede ser Algo brilla al fondo Esto es una pena Pero he perdido la oportunidad Vale Nos tomamos el yerbajo Vale La llave de la plataforma Lo que voy a hacer es coger Mora el inventario Necesito dos huecos libres solo Vamos a pillar esto Y así vamos Sobre seguro Yo ahora no sé si he cogido la llave Sí Aunque creo que estoy tardando Un poquito más de lo normal Normalmente Es que ya digo No me acuerdo Exactamente De cuál era el camino ¿Dónde vas? Ahora hay que correr Corre Aquí no había nada No No puede perder el tiempo Vale Era en este lado Esto Llevamos el otro También Cruzamos la puerta crítica Por si acaso Vaya Que casualidad Se corta la energía ¿Qué tal, majete? ¿Qué tal, majete? ¿Vas persiguiéndome todo el maldito juego? Tengo Este regalito para ti No era así como debería haber sucedido el combate Normalmente 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 Pegas unos cuantos disparos Y al final Aparece un personaje misterioso Y te lanzan lanzacohetes Y te lo cargas de una Pero No voy a decir quién es Aunque Que Que se haya pasado el juego Ya lo sabrá Porque supongo que Algo así Pasará en el remake Digo yo Cuando parece que todo se ha acabado ¡Ay! De esto no me acordaba yo, eh Ni del lag que tengo ahora mismo En un emulador Otro zombi es igual al lag Con cinco zombis Podría haber pasado de estos Sí De alguno ¡Va! ¡Ábrete! Ahora sí, ¿no? ¿Es el fin? ¿Es el fin? Leon, ¡hierry up! ¡Leon! 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 ¡Leon, hurry up! ¡Leon! 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 ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡Está terminado! ¡No! Oh, tengo que encontrar a mi hermano. Tienes razón, este es solo el principio. Ah, mi Dios te protegió. Siempre estará con ti. Claire... Sherry... ¿Esto nadie se lo esperaba? ¡Sorpresa final! Voy a mirar. Quedamos aquí. Espérate. Mejor voy a mirar, Mada. Vaya. Tira, tira. Ves para atrás. Que vas a flipar. Dice que hay peligro biológico encima de... en lo... en el tren, ¿sabes? Que ascazo. Este es el otro bicho, el padre de Sherry. ¡Niao! ¡Va avanzando! ¡Que asco das! ¡Maldito! ¡Fuere! ¡Fuere! Parece que muere. Me queda un minuto y medio. Parece que muere, parece que muere. ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Si, 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 si. ¡Fuera! ¿Ofera! ¡Y no está muerto! ¡Claire! ¿Dónde estás? ¡No te deshacias! ¡No te deshacias! ¡Sherry! ¿Qué estás haciendo? Tenemos que parar el tren, ¿verdad? ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sherry! ¡Persistente! ¡Vamos y lo haré! ¡Lion, el hombre de los recursos! Hmm... ¿Quién es el reto? ¿Para este? ¡Sherry! ¡Claire! ¡No puedo esperar! ¡Es más tiempo! ¡Puja el reto por ahí! ¡Lo he conseguido! ¡Justo! ¡El que pone emergencia! ¡Por último! ¿Estás bien, Sherry? ¡No estoy bien. ¿Dónde está Leon? ¡Leon? ¡Leon! 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 ¡No están miéras! La explosión del tren lo ha detenido. No, no era nada. Vi a alguien hacer eso en la televisión. Vamos, tenemos que irnos. ¿Ahora qué es el problema? ¿Hay algo que nos siga? Hey, todavía tenemos un trabajo que hacer. ¡Vamos! ¿Vamos? No lo puedes decir. Chris, tengo que encontrarte. Voy a dejar estos títulos de crédito. No son muy largos y la música mola mucho. Lo dejaré, veremos el resultado. Pues nada, buen juego. La verdad es que fue el primer Resident Evil en el que jugué yo. Luego ya enganché el tercero, creo que fue, y luego al tiempo jugué el primero. Para mí el mejor, el 2. Sobre todo con Leon, con las armas especiales. Es que siempre he dicho que me sorprendieron en su día. Eso del retroceso ese tan grande que tiene la escopeta y la magnum. Me parece tan guapo. Espero que en el remake lo mantengan. Porque será importante a la hora de jugar. No sé si lo harán. Eso ya se verá. Pero bueno, dentro de lo malo. Si no lo hacen, pues oye, es un juego nuevo. También hay muchas cosas que tienen que cambiar. No pueden dejar el juego exactamente igual. Si no, pues no tendría gracia. Vamos por los traductores del inglés. Gracias especiales. Bueno, lo típico. Qué juegazo. Al final no iba a jugar el segundo CD con Claire y lo he hecho. Ahora la otra opción sería hacer CD1 con Claire y CD2 con Liam. Es prácticamente lo mismo, pero claro. Cambian las armas. Eso sí que es importante porque en el primer CD sé cómo pasármelo con Leon. Pero bueno, ya estamos a día 17 cuando estoy grabando este. Ya esperaré hasta el día 25 para jugar al Resident Evil 2 Remake. Siempre y cuando no haya alguien que me permita jugarlo antes, cosa que dudo. Eso solo es para grandes canales, pero bueno. Yo de momento lo tengo comprado para el día 25, así que el día 25 en cuanto pueda. Si es por la mañana, si está libre por la mañana, lo jugaré. Y quizá al mismo día ya suba el capítulo. Si lo liberan por la tarde, no lo subiré hasta el día siguiente porque no podré jugarlo hasta el día siguiente. Por tema de trabajo. Y bueno, a ver, resultado. 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 Ranking B. ¿Ves? Eso por coger lanzacohetes, seguro. Incluso he tardado menos con el de Leon. Pensaba que era más largo. Qué pena. No habré desbloqueado nada. Ah, sí. Pues sí que he desbloqueado algo en la Garlin y la metralleta. Supongo que con el rango A desbloquearía a Satofu. Digo yo. Pues nada, fin del juego. Hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo, dale like, suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.